Para comprar un número exacto de docenas de pelotas de 80 dólares la docena o un número exacto de docenas de lápices de 60 dólares la docena ¿Cuál es la menor suma de dinero necesaria? Allá, dice que tiene que ser exacto entonces tiene que dividir esa suma de forma exacta al 80 y al 60 o sea, tiene que ser un múltiplo y como tiene que ser el mínimo, ¿verdad? el mínimo como un múltiplo, acá dice menor así que vamos a hallar el mínimo como un múltiplo del 80 y del 60 Para hallar el mínimo como un múltiplo nos preguntamos ¿Se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que terminen en cifra para 80 entre 2 es 40 60 entre 2 es 30 Todavía se pueden entre 2 Basta que uno se pueda Acá entre 2 es 20 y acá entre 2 es 30 es 15 Todavía hay uno que se puede entre 2, el 20 Entre 2 sería 10 15 no se puede entre 2 así que baja como está 10 todavía se puede entre 2 que sale 5 15 baja nomás porque no se puede entre 2 ahora Ninguno ya se puede entre 2 pero sí entre 3 Así que 5 entre 3 no es exacto así que baja nomás Pero acá sí 15 entre 3 es 5 5 Ya ninguno se puede entre 3 pero sí Entre 5 5 entre 5 es 1 y acá Al final acá quedan puros unos Entonces ahí termina y ahora multiplicamos todo lo que quedó por acá Sería 2 por 2 es 4 Por 2 es 8 Por 2 es 16 16 por 3 es 48 Y 48 por 5 es 240 Entonces sale 240 ¿verdad? Pero 240 que como el 80 y el 60 estaban en dólares Va en dólares también por acá La pregunta era ¿Cuál es la menor suma de dinero necesaria? 240 dólares Y se puede comprobar porque ese 240 se puede dividir exacto entre 80 y entre 60 Y además es el menor número que cumple que se puede dividir entre ambos ¿Verdad? Si te preguntaran cuántas docenas de pelotas podrías comprar Pues divides 240 entre 80 Saldría 3 ¿verdad? 3 docenas ¿verdad? Y listo Similar con el otro Y ahí termina Esta es la respuesta entonces Fin